Desde que te vi Desde que te vi, mi corazón te ama Desde que mis ojos te miraron, hay amor en mi alma Desde que te vi, encuentro la calma Siento que mi vida es viva desde que tú ya me amas Desde que me besas, desde que tu cuerpo se enreda en mis sueños Y mi corazón se vuelve todo loco al hacerte el amor Desde que tus labios y mis labios se hicieron Un beso desde que ese beso hizo el fuego, fuego que derrite mi piel Desde que tu cuerpo y mi cuerpo prendieron Un fuego, fuego que derrite ese beso, beso que alimenta Mi ser Y mi corazón Desde que me besas, desde que tu cuerpo se enreda en mis sueños Y mi corazón se vuelve todo loco al hacerte el amor Desde que tus labios y mis labios se hicieron Un beso desde que ese beso hizo el fuego, fuego que derrite mi piel Desde que tu cuerpo y mi cuerpo prendieron Desde que tu cuerpo y mi cuerpo prendieron Un fuego, fuego que derrite ese beso, beso que alimenta mi ser En mi corazón Y en mi corazón Porque la pasión está en nuestro cuerpo Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Gracias.